Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la review del mod Falling Meteors para Minecraft 1.7.10, 1.10.2, 1.12.2 y 1.11.1 y 1.11.2, creo. O si no, les dejo abajo en la descripción las versiones que me dijeron que la última vez les sirvió de mucho. Hay ruido aquí. ¿Hay sonido? Sí, hay sonido, hay sonido. Bueno, el tema chicos, video rapidito que necesito irme a entrenar después, pero es un mod muy interesante. Encontré una función que la verdad está bastante guay con todas estas cosas, más hielo, más hielo, más hielo compacto, que la verdad me gustó mucho. Voy a sacar también agua para hacerle la review a esta cosita de aquí. Sí, lo que suena es esto de aquí. Vale, es un mod completísimo que la verdad trae un montón de cosas al juego bastante interesantes. Primero y principal nos agrega un ore al juego que se llama, que es la mena de meteorito. Esta da experiencia y también nos da este mineral que es el chip de meteorito. Que este chip de meteorito, obviamente, si les muestro con la U, muestra el proyectí, las antorchas estas no las queremos ver. Nos muestra que podemos hacer un lingote de meteorito, que este sirve para hacer unas armaduras que veremos a continuación y un montón de cosas más. Que es como el mineral esencial del mod. También cuando caen meteoritos, que van a caer meteoritos por todas partes de su mundo. Por eso puse el escudo contra meteoritos aquí, para evitar que me revienten las reviews. Van a salir estos minerales... No, estos minerales no, va a salir el meteorito caído. El meteorito caído es este mineral que está aquí, el crecnorito. Cuando se enfría, se transforma en meteorito caído. Básicamente que nos da un montón de chip de meteorito cuando lo picamos. Se pueden picar de hierro para arriba, no hay nada más con respecto a este mineral. Ahora pasaré a mostrarles después las funciones de cada una de las armaduras. Y después tenemos el escudo de meteorito, que va a ser lo primero que les voy a explicar de la review. Que va a ser lo primero que se van a tener que craftear en la review. Y tenemos un probador de zona protegida. Antes que nada vamos a llenarnos varios chips de meteorito y un meteorito de gema roja. ¿Cómo funciona el escudo de meteorito? Primero vamos a irnos a una zona lejana, porque nosotros tenemos... ¿Qué leches? Nosotros tenemos puestos allá detectores de meteoritos... ¡Ah! ¡Qué fallo! Tengo varios detectores de meteoritos puestos en la review para evitar que revienten. Pero bueno, estas antorchas que ven aquí se llaman probador de zona protegida. Estos probadores de zona protegida te muestran la zona que protege un escudo contra meteoritos o todos los escudos contra meteoritos. Si aparecen apagadas estas antorchas verdes, que se craftean de esta forma. Muy sencillo, tichibi, meteorito y un palo salen cuatro. Si aparece apagado es porque no está protegido. Pero como tengo varios en la zona, por ejemplo este que está aquí, está toda la zona protegida. Cuando está protegido totalmente, te protege como cinco o seis chunks o más. Que la verdad está bastante bien. Los escudos de meteorito hay varias formas de ponerlos a trabajar. Vale. Lo primero, para que el escudo de meteorito tiene una carga después de que se pone. Ahora les enseño como se craftea. Para anular esa carga y ya poder empezar a usarlo, ponen un chip de meteorito aquí y ya se establece. Primero, tiene un nivel de poder que es de uno o de cinco, que ya está encendido. Que tiene un rango de 64 bloques alrededor. El owner es la mouse o yo y yo y no detecta meteoritos. Si nosotros le vamos agregando meteoritos de gema roja, que ya les voy a mostrar cómo se consigue. Este va aumentando su capacidad en 128 bloques a la redonda. El segundo, 192 bloques a la redonda. El tercero, 256 bloques a la redonda. Y el cuarto, 320 bloques a la redonda. En ese parámetro va a bloquear todos los meteoritos. Bloquear cometas también, que son meteoritos que no entran a la atmósfera. O sea, meteoritos que no van a caer. Básicamente, aquí tenemos uno hace bastante tiempo y ven que encontró 3 de cristal de freserito y 7 chips de meteoritos. O sea que bloqueó cometas y meteoritos para obtener esas cosas. En estos slots pueden obtener, o sea, es como una granja de meteoritos, por así decirlo. Este escudo contra meteoritos se craftea con lingotes de meteoritos, que se craftean con chips de meteoritos puestos en un horno. También tienen el bloque de meteoritos, o sea, se hace con el metal de meteoritos, piedra y uno de redstone. La verdad, bastante sencillo. Es un bloque que van a necesitar, porque si no van a caer meteoritos por todo su mundo y yo no se los aconsejo. Después tenemos el cristal de freserito, que viene en los bloques de freserito, que son estos que están aquí, que también dan experiencia, que son otros de los bloques que dejan los meteoros. El crecorito, que puede dejar muy de vez en cuando chips de crecorito y también, no, deja chips de crecorito y dejar muy de vez en cuando meteoritos de gemas rojas, que es el mineral más difícil de conseguir en este momento. Estos meteoritos de gemas rojas son los que utilizamos para aumentar la capacidad del escudo de meteorito y además los que utilizamos para poder crear los detectores de meteoritos manuales y los meteoritos principales. ¿Esto qué es? Field Destructor. Magnetic Field Destructor. Esto no tiene textura, así que no sé muy bien lo que es. Pero bueno, el tema, van a poder crasterse también un temporalizador que se hace con dos bloques de meteorito, un lingote de meteorito, un hierro congelado que ahora les voy a explicar cómo se crastea y un lingote de crecorito más un polvo de redstone. Este sirve para, solo sacará una señal de redstone cuando un meteorito debe más o menos estrellarse. Básicamente sirve para esto, estos temporalizadores nos dicen cuándo va a caer un meteorito, emite una señal de redstone cuando se acerca un meteorito. En este caso, recién va a sacar, dice que va a sacar uno cuando se va a estrellar, otro dice, fuerza basada en cómo cerca el meteorito debe al hecho de estrellarse. Vale, hay dos del hecho de estrellarse y le volvemos a dar y más o menos estrellarse. Básicamente tiene dos funciones, cuándo se va a estrellar un meteorito y cuándo un meteorito está cerca por el de estrellarse. Y esta máquina emite una señal de redstone para decirnos cuándo va a llegar. Después si le damos shift click, vale, nada más. Básicamente nada más. Después tenemos de los minerales el freserite ore, que es un ore no implementado en el mod. Tenemos el bloque de crecorito que se hace con crecoritos. El bloque de hierro congelado, que se hace con hierro congelado. Y el de gema roja, que no lo van a poder hacer porque se conoce con nueve de gema roja y los van a estar utilizando a cada rato en los escudos de meteoritos. Salvo que tengan un Minecraft muy avanzado, pero de decoración están bastante bonitos. Son estos bloques que tenemos aquí. Vamos a empezar con una de las utilidades que es el freezer. El freezer es una herramienta muy necesaria o que se puede utilizar en este mod que se hace con cristales de freserito, lingotes de hierro y un cubo vacío. Este funciona de dos formas. Primero, pueden poner cubos de agua y este se va a ir llenando. Este funciona tanto para líquidos como para sólidos. Para sólidos vamos a poder congelar cosas, como por ejemplo los bloques de hierro. Pero primero vamos a utilizarlo para líquidos. Están varias funciones, item mode, item and fluid mode, fluid mode and item mode. Vamos a dejarlo en item mode. Esto básicamente es para cosas de lenderío, para saber que quieren que entre o que quieren que salga. Para cosas como esas podemos cambiarle, vamos a dejarlo nosotros en item mode. Y vamos a poner hierro. Pero esto funciona de una forma. Puede funcionar como combustible los cristales de freserito o puede funcionar como combustible cualquier forma de congelación. Funciona como hielo. Los cristales de freserito tienen 1600 de freeze. Los de hielo tienen freeze time de 400. Y lo que les voy a mostrar ahora tiene un tiempo de freezeado aún mayor. Esperen que saque otro lingote de freserito. Ahí estamos, ahí estamos. Y vamos a probarlo con el agua. Si lo ponemos en fluid mode y le metemos uno de hielo. Nos va a sacar, obviamente va a gastar el agua que está aquí y nos va a sacar un bloque de hielo. Es la forma chicos de conseguir desde su casa sin encontrar un bioma de hielo, un bioma de montaña, hielo. Muy sencillo con el freezer. Para esto sirve un freezer. No sirve para hacer carne helada ni cosas por el estilo. La verdad está muy bueno porque en Minecraft donde no encuentras zonas heladas y quieres hacer cosas con hielo, viene bastante bien. Vamos a las utilidades que están dentro de este cofre. Primero nos vamos a poder craftear dos helados. El helado de vainilla que se hace con un cuenco, azúcar, cristal de freserito y leche. Y salen cuatro de helado de vainilla. Fácil porque es conseguir con azúcar helado, no tiene ninguna función especial. Y helado de chocolate que este sí se hace con cacao y te da saturación. O sea que te bajan los mulitos de la hembra más lentamente. Podemos craftearnos tres escudos nuevos, tres detectores meteoritos. El primero, el detector de choque de meteorito, descubre la última zona de choque de un meteorito. Orbita en trase detected. O sea que este básicamente cuando está activado va a marcarnos donde fue el último lugar que cayó un meteorito. Va a cambiar la cosa. Pero solo que nosotros tenemos los escudos de meteoritos muy al tope y no marca. Después este descubre un meteorito entrante más cercano. O sea que en el próximo lugar donde caiga un meteorito, esto te lo va a detectar. Le voy a bajar la potencia a este escudo de meteoritos. Vale, vale, vale y vale. Después se la subo igual. Creo que tengo otro por allá. Que me va a complicar un poco la existencia, pero bueno. Después tenemos este que detecta el próximo meteoro, meteoro descubierto. Y este detecta el próximo meteoro sin que haya entrado a la atmósfera todavía. O sea que tenemos tiempo más o menos de dos días minecraftianos antes de que llegue el siguiente meteorito. La verdad están los tres muy buenos. El primero se hace con cuatro lingotes de creconite que se craftea de la siguiente forma. Con el creconite metido en un horno y con un meteorito de gema roja. Después el siguiente se hace con cuatro de hierro congelado y un meteorito de gema roja. Y el siguiente se hace con uno de redstone y cuatro lingotes de meteorito que ya les expliqué cómo se hacía. Así que vamos al siguiente. Vamos con los meteoritos. Que tenemos en este caso varios tipos de meteoritos distintos. Vamos a empezar con este. Este, este, este y este. Vale. Voy a irme a un área lejana. Y voy a dejar que se spawneen criaturas. Opciones, pacífico, normal. Vamos a irnos a un área lejanita. Ahora, madre mía, los slimes ya empezaron a hacer sus cositas. Vamos a ver. Quiero ver si ya me deja invocar los meteoritos o me tengo que ir mucho más lejos. Ustedes verán que yo no he explorado esta zona aún del mapa. Voy a ver. Vale. Meteorito entrante. Supuestamente aquí tiene que caer. Bien. Nada, era para probar. Ostras, este era de los grandotes. El primer meteoro que les voy a mostrar es el invocar meteoro. Que se hace con meteoritos de gema roja. El lingote del meteorito. Y obviamente nos deja el meteorito caído. Que este es el caliente que nos puede dejar meteorito de gema roja. Y. Ah, vale. Que esto es. Esto es piedra base. No era vacío. Vale. Y como ven es un meteorito bastante grande que nos puede dejar aliens. Básicamente los creepers alien. Que cuando nosotros matamos a estos creepers. Esperen un minutito. Que nos pueden dar una estatua bastante chula. Esperen un minutito que vamos a sacar una espada mejor. Porque de aquí a que lo matemos. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Nos pueden sacar una estatua bastante chula de este mod. Que no sé por qué no está aquí. Pero bueno. La habrán agregado. Esto después lo voy a probar. Pero bueno. Después tenemos el meteorito meteoro. Que se craftea con el invocar meteorito. Cuatro bloques de meteorito. Y un lingote de meteorito. Adiós slime. Que te vaya muy bien. Se está bajando. Bueno. Se muere antes de que baje. Ahí está. Y este nos sacó dos de estos. Dos de estos creepers alienígenas. Muere creeper. Muere creeper. No nos dejó la cosa esa. Vale. Vale. Y este tampoco. Me gustaría que la dejen. ¿Saben? Vale. Después tenemos el de que el radio es un poquito más pequeño que el anterior. Después el meteorito freserito. Que se hace con bloques de hierro congelado. Un invocar meteorito y cuatro de hierro congelado. Y... No, no, no. Esperen, esperen. Sí, es el que les mostré. ¿No? Sí. Va. Va a entrar. Y este nos deja bloques de freserito. O freserito congelado. Que... Ahí estamos. ¿Ven? Nieve y freserito. Que cuando nosotros picamos el freserito. Nos da, obviamente, freserito. También nos deja bloques de hielo y hielo compacto que nos van a dar agua. Después nos da meteorito crecorito. Que se hace con invocar meteorito, crecorito y lingotes de crecorito. Bloques de crecorito y lingotes de crecorito. Y cuando este meteorito cae, me gustaría que caiga un pelín más rápido, ¿saben? Pero si no, la liamos. Ahí viene. Baja, baja, baja. Ostras. Como pueden ver, este nos deja crecorito para sacar en mena. Y nos crea directamente un portal al nether con encendido y nos deja piedra luminosa. Después tenemos... Y ahí como se quemó, se prendió fuego al lado de hielo, dejó agua. Después tenemos el de meteorito desconocido. Que básicamente se hace con un invocar meteorito. Cuatro de cada uno de... No, dos lingotes de crecorito. Un lingote de meteorito. Un bloque de hierro congelado. Y meteorito de gema roja. Y este lo que hace básicamente es invocar cualquiera de los que vamos a ver a continuación. En este caso nos va a dar un... ¿Viene? Creo... Ah, no, no. Este nos da uno con un cofre adentro. Bastante interesante. Que estos también pueden caer por el mundo. Y nos deja cosas bastante interesantes. Vale. Y por último tenemos el meteoro de invocar gatitos. Que este ya lo hice. Ah, por cierto, este mod está en mi Jarcodragon. Lanzamos este meteorito. Baja lo más rápido que se pueda. Si puedes, amigo mío. Vale. Y como ven nos deja una nueva especie de animal domesticable. Que es el gatito marciano. Que corre bastante rápido el cabrón de nosotros. Y este se domestica con pescado. Pero uno tiene que estar bastante tiempo domesticando estos malditos gatos. ¿Saben? Que no es al llegar y domesticarlo. Que se van y no vuelven nunca más. Y este se hace con pescados, pescados cocidos o pescados crudos, lingotes de meteorito y un invocar meteorito. Eso es todo. No me voy a poner a domesticar del gato. Porque si no la review duraría demasiado tiempo. Pero los invito a que se descarguen el mod. Y prueben a ver si pueden domesticar un maldito gato. Aquí está esto. Tengo que seguir para aquel lado. Vale. Solo que es de noche y se van a seguir spawnear. Siento la madre que no. Vale. Voy a poner esto pacífico. Opciones. Pacífico. Vale. Y ahora ponemos. Team set day. Vale. Nos vamos directo a ver las otras utilidades. Es pique, 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 pique. ¿Cuánto tiempo tiempo tengo? Excelente. Vale. Tenemos el freserito. Casco de freserito, peto de freserito, grebas de freserito y botas de freserito. Que en este caso nos dan. El casco nos da oxígeno 3. Y tiene protección 2 de protección. La armadura de freserito nos da afinidad acuática 1 y protección 5. Y los pantalones nos dan toque frío 1 y protección 3. No, nos dan 3 de protección. Y las botas nos dan 1 de protección y toque frío 1. ¿Qué es el toque frío 1? El toque frío va. Es un nuevo encantamiento que vamos a tener en este mod. Vale. Lo tengo en las grebas así que no se preocupen de que lo hayan eliminado. Imagínense que tengo puestos unas botas. Esto básicamente lo que hace. Esperen que necesito agua. Es que cuando tú te paras sobre un bloque de agua. Llámalo X, llámalo Y. Lo que va a hacer es congelarla. ¿Ven? Lo congela al instante. Eso es toque frío. Después de un rato algunos bloques se descongelan. Pero la verdad el encantamiento nuevo que también sirve en el Enchanting Plus. Está bastante interesante. Vue en toque frío. Y la magnetización es otro encantamiento que agrega este mod. Además la skin de la armadura está que flipas. Vamos a sacárnosla. 1, 2, 3. Bien. Después tenemos el pico de freserito que incrementa bajo el agua la velocidad del miñado. Y la pala de freserito que se hacen obviamente como la pala y el pico normal. Incrementa bajo el agua la velocidad del miñado. Los dos buenos para picar un miñado bajo el agua. Después tenemos el crecorite que nos hace inmunes contra el fuego con todo el set completo. Se hacen con los lingotes de meteorito. Y cuando nos ponemos esta armadura obviamente moleamos impresionantemente. Cada uno de... Además aparte si no tienen una armadura completa cada uno de los ítems de esta armadura tienen protección contra el fuego. Y magnetización. No, no. Esta no es la armadura. Esta es la que tiene magnetización. Estas son las de meteorito. ¿Vale? Estas son las de meteorito. Estas tienen magnetización. Esto significa que si lanzas un ítem va a girar alrededor tuyo hasta entrar dentro del inventario. También están las lazadas de meteorito que se hacen con lingotes de hierro y lingotes de meteorito. La pala igual en vez de palo lingotes de hierro en todos los crafteos. La que yo les estaba mostrando con protección contra el fuego. Claro. Es la de crecorito. Vale. Esta que está aquí. ¿Vale? El bonus entero. El set entero nos da bonus de protección contra el fuego. O sea somos inmunes del fuego y cada una de las partes te protege contra el fuego. También esta que está bastante buena. Prefiero la otra en cuanto al diseño. Pero ahí estamos. Y después está la espada de crecorito. Que saca. Tiene aspecto de niño 2 y tiene 6 de daño de ataque. Que es esta espada que mola. Después está la de freserito. Y después estas dos que incrementa bajo el agua la velocidad de corte. Y bueno. Humedad automática. Uso en tierra cultivada. Esto. La asada está buena de freserito. Porque da frío. Y esta da congela enemigos causando a ellos ir más lentos. Da ralentización en los enemigos la de freserito. O sea que tenemos la de freserito. La de crecorito. Con fire aspect. Así que nada chicos. Ese fue el mod entero de Falling Meteors. La verdad es un mod muy interesante. Excelente para darle a Minecraft. Un toque de dificultad. De nuevas cosas para hacer en el mundo. Una nueva dinámica en el juego. Que son los meteoritos. Está bastante interesante. Y nuevos encantamientos. El de magnetización. Da un poquito por saco después de un tiempo. Pero ahí está. Espero que les haya gustado mucho esta review. De ser así. Déjenme un buen like. Suscríbanse. Y comenten. Para mucho más. Y nos vemos en el siguiente. En la siguiente review. O en el siguiente gameplay. Chau chau. Chau.